El anuncio del viernes sobre la próxima visita del Papa Francisco a Colombia llenó de felicidad a la comunidad católica del país. El Papa estará en Colombia del 6 al 11 de septiembre para impulsar la paz y reconciliación en el país. La oficina de prensa del Vaticano informó que próximamente se publicará el programa del viaje. El pontífice había prometido en varias ocasiones visitar la nación sudamericana y fue invitado por el presidente Juan Manuel Santos cuando estuvo en el Vaticano en diciembre pasado. Francisco apoyó desde el inicio las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla Park, que pusieron fin a más de medio siglo de conflicto armado en septiembre pasado.